¿Quieren comprar Robux o Premium? Asegúrense de usar Staco B para apoyarme a mí, Dolly y nuestro canal. ¡Hola frijolitos! Bienvenidos de vuelta a mi canal. Antes de empezar, no se olviden de dar like y suscribirse y hacer clic en la campanita para hacer no perderse ninguno de mis videos diarios. ¡Ya es hora frijolitos! La actualización está finalmente aquí. Hemos realmente estado ansiosos por esta actualización por un buen tiempo puesto que es una de las únicas actualizaciones de Royal High que viene con un minijuego que podemos disfrutar. He estado tan emocionada por ver el regreso del juego de Pascua y estoy contentísima de que por fin está aquí. Por supuesto, estoy segura de que muchos de ustedes se están preguntando exactamente qué hay de nuevo en la actualización, así que vamos a ver. Obviamente, la nueva actualización nos trae el minijuego de Pascua. Este es prácticamente idéntico a la versión anterior salvo por unos pocos cambios pequeños, pero aún hace así de esta una de mis actualizaciones favoritas en el juego. Estoy tan feliz de que lo hayan vuelto a incluir. Además de eso, tenemos algunos accesorios nuevos en el juego para ver. En general, la mayoría de lo demás es igual que en el 2021, pero vamos a ver en más detalle todas las cosas nuevas. Primero, el minijuego de Pascua. Como ustedes chicos y chicas recordarán el año pasado, en este minijuego ustedes corren por todas partes buscando cinco huevos para ponerlos en su nido. Una vez consiguen los cinco, deben correr de vuelta al nido para ponerlos ahí antes de poder seguir recolectando más huevos. El ganador de la competencia recibe una cierta cantidad de huevos dorados. Una vez hayan obtenido 100 huevos dorados, pueden escoger entre abrir un huevo con un accesorio sorpresa adentro o por supuesto, uno con diamantes. Es un minijuego lindo y fácil y personalmente me encanta muchísimo. Eso sí, necesitan al menos tres amigos para jugar el minijuego, ya que se requieren al menos cuatro personas para dar inicio a la competencia, pero pienso que tiene gracia conseguir a otros con quien jugar, ya que es súper entretenido. La actualización también agrega un montón de estilos de cabello, texturas y patrones nuevos, nuevos colores de cabello y cuatro accesorios nuevos que pueden ganar en el minijuego. Entre los cabellos nuevos también están incluidos cuatro cabellos específicamente para personas negras y de color y más ítems culturales, lo cual es bastante bueno ver en el juego. Realmente me encanta la actualización de Pascua y siempre, todos los años me pongo súper emocionada cuando la veo, así que estoy contenta de que esté de vuelta otra vez. Háganme saber si ustedes también están emocionados y no se olviden de que voy a hacer un montón de videos sobre esta actualización también. Muchísimas gracias por ver la video de hoy, frijolitos. Si lo disfrutaron, no se olviden de dar like, suscribirse y hacer clic en la campanita. Que tengan un buen día. Adiositos. Adiositos. Gracias por ver el video.